¡Felicitaciones! Mauricio Suárez, felicitaciones por pertenecer a la Asociación de Cirujanos Plásticos de Colombia, por hacer uso de la ciencia de una manera responsable, por toda la ética, de verdad que felicitaciones por todo, y un abrazo, soy Marilyn Patiño. ¡Eh! Mi querido doctor Mauricio Suárez, felicitaciones por este nuevo premio, uno más, pero que demuestra que estás lleno de talento, de responsabilidad, de amor por lo que haces, y yo me siento muy feliz porque me cambiaste y mejoraste la vida, y siempre estaré de tu lado, y vamos por más.